Para finales de octubre el nuevo polideportivo Alexis Arguello estará listo para albergar los Juegos Centroamericanos 2017, afirmó el secretario general de la Alcaldía de Managua Fidel Moreno. El funcionario público reveló que la obra en general lleva un 64% de avance y hasta el momento se han construido los frentes, parte de la gradería fija, losa del techo, red sanitaria y pluvial. La tarde del miércoles, las autoridades de la comuna realizaron un recorrido por la estructura deportiva que lleva aproximadamente un año en construcción, aseguró la arquitecta encargada de la obra, Gabriela Cienfuegos. Moreno sostuvo que en 90 días el polideportivo estará terminado y resaltó que este será el espacio deportivo bajo techo más importante del país. El polideportivo Alexis Arguello tiene poco más de 8 mil metros cuadrados, tendrá capacidad de 8 mil espectadores, detalló Moreno. Se espera que en esta estructura deportiva se practiquen las disciplinas de básquetbol y boxeo durante los Juegos Centroamericanos 2017.